Movimiento Ciudadano no competirá en alianza en las elecciones presidenciales de 2024, así lo anunció el coordinador nacional del partido, Dante Delgado. A través de una carta abierta informó que se cierra la posibilidad de integrarse al Frente Amplio por México. Señaló que no existe una razón para sumarse a la alianza opositora. El dirigente nacional destacó que no ayudará al PAN y al PRI para regresar al poder, ya que hacer esto significa traicionar a los mexicanos que confiaron en el partido naranja. Será ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años, indicó Delgado. Señaló que en el 2018 Mese se unió con el PAN y obtuvo uno de los peores resultados en su historia, además de perder la confianza de las personas y su identidad. Expuso que el PRI es el partido con mayor rechazo, por lo que la alianza es su única forma de sobrevivir. Agregó que cuando el partido Blanquiazul tuvo la oportunidad de gobernar lo hizo mal, por lo que los comicios electorales de 2024 no se tratarán de elegir entre dos alianzas que representen el pasado. Recalcó que al no sumarse a la alianza opositora, no significa que esto beneficie a Morena al dividir la oposición, ya que integrarse al Frente Amplio es hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, destacó que Movimiento Ciudadano es lo que el país necesita, ya que actualmente representa la única fuerza con futuro, cambio, personajes nuevos, jóvenes, preparados y con una agenda progresista. Gracias por ver el video.